Música Sí, 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 ¿se escuchan? ¿Qué es lo que tenemos que serían? Sí, bobo Coaching y liderazgo Aquí estamos Me encantó esta pega Excelente Corrido Para sentirnos preparados para ir a la vacunación Así que empezamos a sentir un poco más confiados De que podíamos ver la luz al final del túnel El tema de los estilos sociales Con los rojos azules Y eso fue el modo de descomunicación Cate con los rojos azules ¡E Gracias por ver el video.